El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en el Senado que la exploración en aguas profundas es importante para el país a largo plazo. Nosotros vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos hasta que haya resultados. Lo que no queremos es entregar contratos solo con propósitos especulativos y es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas pues iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales y que íbamos a estar produciendo mucho petróleo. Engañaron, esto no sucedió. No, apenas una empresa extranjera, una empresa italiana, está empezando a producir petróleo de esos contratos. Y estamos hablando de alrededor de 3 mil barriles diarios. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.